En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, «Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella replicó, «Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Él le contestó, «Anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija». Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. El Señor hizo muchísimos milagros. Y estos no son inventos ni meros símbolos. Fueron hechos reales. Ocurrieron. Entre otras cosas eran una especie de certificado de autenticidad. Es decir, Jesucristo realmente estaba apoyado por Dios en sus enseñanzas, especialmente en su pretensión de ser Dios en su pretensión de divinidad. Pero cada uno de los milagros, además de beneficiar a una persona concreta, de alguna manera nos beneficia a todos porque tiene una enseñanza. Cada milagro es un hecho y además un símbolo. Es decir, tiene un mensaje. En este caso, el Señor está lejos de su territorio habitual, la Galilea, Samaría, Judea. Está lejos, está al norte. Es un camino pesado de hacer. Está, dice, en la ciudad de Tiro, en la región de Tiro. Una de las grandes ciudades de la antigua Siria, hoy Líbano. Por lo tanto, está en un mundo pagano. El Señor ha ido a conocer cómo es el mundo pagano distinto del mundo judío en el que él había nacido y se desenvolvía. Se encuentra con una mujer que tiene una hija enferma. El Señor le da una respuesta. Por supuesto, sabiendo el desenlace, se entiende la respuesta que le da a esta mujer. Pero le da una respuesta que es, de alguna manera, ofensiva o provocativa. Porque la compara con un perro. El perro era un animal no tan prohibido ni tan maldito como el cerdo, pero era un animal que no era bien visto entre los judíos. Dice, no está bien dar de comer a hacer este milagro a una que no es judía porque no está bien dar de comer a los perros. Y esta mujer le da la vuelta a la imagen y dice, sí, pero también los perros, los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Ten piedad de mí. Bueno, y el Señor, que sabía lo que iba a ocurrir, por supuesto, hace el milagro que esta mujer le ha pedido. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es la humildad. ¿Qué no hará una madre por salvar a su hijo o a su hija? ¿Qué no hará? En este caso, esa mujer podía haber reaccionado ante estas palabras del Señor que realmente podían ser entendidas como una ofensa. Habría que ver ciertamente cuál es el tono de voz con que lo dijo, pero deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. El tono de voz podía ser un tono que indicara que no era un deseo de ofender. Literalmente podía mostrarse, podía entenderse como una ofensa. Me estás tratando como un perro a mí. Tú que eres extranjero. Tú que vienes a mi casa, a mi país, a mi ciudad y me tratas como un perro. La mujer podía haberse enfadado muchísimo. Incluso podía haberle armado a base de gritar una pendencia contra él, haber levantado contra él a los vecinos. Fíjate este extranjero que viene aquí y que dice que soy un perro, que nos trata como perros. Esta mujer respondió a esta provocación. Estoy convencido de que el Señor sabía lo que iba a ocurrir y estaba poniéndola a prueba. Está poniéndote a prueba. Respondió con humildad. Esa humildad hizo que el Señor hiciera el milagro a su hija, que por lo demás era una chica poseída por el demonio, es decir, la soberbia. La soberbia se vence con la humildad. Y la humildad abre siempre las puertas del corazón. De Jesús, del corazón de Dios, la humildad. Ahora bien, cuando una persona es humilde, cuando reza, ¿qué tenemos que hacer para rezar con humildad? Porque pudiera ser, y de hecho creo que es bastante frecuente, que la forma sea humilde. ¿Cuándo la forma de la oración es humilde? Cuando pedimos. ¿Cuándo la forma de la oración es soberbia? Cuando exigimos. Si una persona le dice a Dios, te exijo que me des esto, no está pidiendo, está reclamando, está siendo soberbio ante Dios. Pero esto es muy poco frecuente. Yo creo que, no sé si alguna vez existirá. En cambio, podemos estar utilizando una forma de oración humilde con un fondo de soberbia que, por supuesto, no engaña a Dios. Podemos estar diciendo, te pido, y en realidad, en nuestro corazón, en nuestro ánimo, estamos diciendo, te exijo. Incluso estamos diciendo, te ordeno, te mando, te reclamo, como si el Señor no fuera el Señor, sino como si el Señor fuera un empleado. Alguien a quien tienes tú en tu casa y le dices, oye, tú estás a mi servicio, te estoy pagando este dinero, te mando que hagas esto, te ordeno que hagas esto, o te exijo que hagas esto. Hemos transformado al Señor de su papel de Dios, de Señor, a un papel de siervo. A veces, incluso, de esclavo, porque a los empleados los tienes que pagar, y a Dios no le pagas nada. La soberbia cierra el corazón de Dios. La humildad lo abre. Ahora, ¿cómo de saber si, más allá de la fórmula, que repito, generalmente se usa la fórmula correcta, Señor, te pido, cómo saber si de verdad estás siendo humilde cuando pides? ¿Qué hace Jesús con esta mujer? Es decir, ¿qué nos enseña este milagro para aplicarlo a nuestra vida? La pone a prueba. Jesús pone a prueba a esta mujer. La pone a prueba con una respuesta provocativa. La está poniendo a prueba. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Muchas veces nos pone a prueba. Pedimos. No nos damos cuenta, quizá, de que estamos exigiendo. No está en nuestra intención exigir, mandar, ordenarle a Dios como si fuera un empleado o un esclavo. Pero, en el fondo, lo estamos haciendo. ¿Cómo sabemos si estamos pidiendo con humildad o estamos exigiendo con soberbia? Y, además, cuando nos quejamos de que no nos dan lo que hemos pedido, no será porque no hemos pedido con humildad, sino que hemos exigido con soberbia. ¿Y cómo lo sabemos? Pedimos, precisamente, con nuestra respuesta. La respuesta de la mujer fue la humildad. ¿Cuál es nuestra respuesta? Cuando Dios no nos da lo que pedimos, esa es la clave. ¿Cuál es tu respuesta? Conozco mucha gente, mucha, demasiada gente, que se ha alejado de Dios porque Dios no le concedió lo que estaba pidiendo. Esas personas, posiblemente, estoy casi seguro, nunca pidieron. Nunca. La fórmula era correcta. Incluso insistían. Y lo que estaban pidiendo era bueno para ellos, para un familiar, para bueno. O sea, todo era correcto, pero nunca estaban pidiendo. Estaban exigiendo. Estaban reclamando. Estaban tratando a Dios como su empleado. Detrás de la palabra te pido. En el fondo estaban diciendo te exijo. Y por eso, cuando no te dan, te enfadas. Si tú estás pidiendo y no te dan, no tienes motivo para enfadarte. Porque no estás reclamando un derecho. Estás solicitando un favor. Si yo a un amigo, incluso a un último amigo, le pido, mira, tengo esta necesidad. ¿Me puedes ayudar? Y mi amigo me dice, lo siento, es que no puedo. Si pidiendo a lo mejor que me acompañe, me dice, mira, es que de verdad que no puedo. Ese día estoy ya ocupado, estoy comprometido. Y si yo me enfadara, sería la prueba de que yo no le he estado pidiendo un favor a mi amigo, sino que le he estado tratando como si fuera un empleado mío y le he estado exigiendo que haga eso que le estoy formalmente pidiendo, pero en la realidad reclamando y exigiendo. ¿Cómo reacciono cuando Dios no me da lo que le pido? Esa reacción es la que demuestra si eres soberbio o eres humilde. Si has pedido con soberbia, has exigido o si has pedido con humildad. La persona que es humilde abre siempre las puertas del corazón de Dios. Hay que pedir con insistencia, hay que pedir, no hay que exigir. Y cuando uno pide y pide con humildad y te lo dan, te vuelves loco de agradecimiento. En cambio, cuando uno exige y no te lo dan, te enfadas, te alejas. Dices que tienes crisis de fe, una crisis de fe falsa porque nunca en realidad tuviste fe. Nunca creíste que Dios era Dios. Pensabas que Dios era tu empleado. Esa no es la verdadera fe. Vamos, que eso no es fe en absoluto. Pero es que además, cuando has exigido y te lo dan, no agradeces porque tienes la impresión de que no te han hecho ningún favor. Simplemente te han dado aquello que tú tenías derecho a recibir. Cuidemos nuestra oración. Cuando pidamos, digámosle al Señor siempre, al acabar de pedirle, digámosle al Señor siempre, Señor, si tú no me das esto que te pido, no pasa nada. No pasa nada. Te lo estoy pidiendo, pero si no me lo das, yo no lo entenderé. Seguramente sufriré porque te lo estoy pidiendo y lo necesito para mí, para esta persona. Pero no pasa nada, Señor. Yo no me voy a alejar de tu lado porque yo sé que tú eres Dios y yo me fío de ti y creo en tu amor. Si me lo das, te lo agradeceré enormemente. Un motivo más para agradecer por todo lo que ya me has dado. Pero si no me lo das, no pasa nada. No me voy a dejar de tu lado, Señor. Voy a estar siempre contigo porque yo no estoy contigo para que me des. Estoy contigo por lo que ya me has dado, sobre todo porque me has abierto con tu sangre redentora las puertas del cielo. Que así sea.